Mucha atención, la Fiscalía capturó al exdirector de la Central de Inteligencia del DAS dentro del escándalo de las llamadas chuzadas. Carlos Barragán nos cuenta de quién se trata y por qué lo capturaron, don Carlos. Vanessa, pues se trata de José Fernández Arroyo, investigado por la Fiscalía como prosunto determinador en las interceptaciones legales que había hecho como contratista de la empresa Avianca, en la que presuntamente ordenó escuchas de manera ilegal en contra de los directivos del Sindicato de Pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC. Los investigadores han establecido que allí hubo interceptación de mensajes de WhatsApp de algunos de los pilotos de ACDAC. La Fiscalía imputará, entre otros cargos, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo, un sistema informático agravado e interceptación de datos informáticos de manera también agravada. En las próximas horas, esta captura será legalizada en los juzgados de Paloquemao. Carlos Barragán, Rosso, Noticias Caracol.